3 7 8 9 3 8 7 8 7 7 7 1 2 y 3 1 2 2 2 4 5 6 6 ¿Vamos? A ver. A ver espera espera espera. ¿Vamos para allá? Sí. ¿Cuesta abajo? Sí ¿Vamos? Sí Una, dos y tres ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Van arriba que está la carretera ¡Woo! ¡Muy bien Álvaro! 3,1, 2,3,4,5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Wuao, ¡Mamá! Vígame Vígame Gracias por ver el video.